El amor siempre va, etcétera, etcétera. Y después de tantos tropiezos, llegó el ansiado día en que Ranma y Akane se casarían. Ranma, ¿cómo te sientes en un día tan especial? Bueno, la verdad, nervioso, pero contento. El sol brillaba y los invitados estaban ansiosos y otros muy celosos, como era de esperarse. Zoon, el padre de Akane, le dio su bendición y después Ranma pronunció el tan esperado juramento. Yo, Ranma, prometo en este día ser tu esposo fiel hasta que la muerte nos separe. Yo, Akane, prometo en este día ser tu esposo fiel hasta que la muerte nos separe. Y amarte y protegerte para siempre. Y amarte y ser tu ayuda y tu apoyo para siempre. Con este anillo, te despuso. ¡Ay, qué emoción, Ranma! ¡Ranma! ¡Me tienes que dar un beso! ¡Sí, Akane! ¿Qué pasa, Ranma? ¡Ranma! ¡Tanto a Ranma como a Akane les faltaba valor hasta que con mucho esfuerzo ambos... ¡Vivan los novios! ¡Ranma, te amo! Y yo a ti, Akane, así no me arrepiento. ¡Felices para siempre! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Vivan los novios! ¡Ay, perdón, que se me apagó él y no hallaba donde era mi línea, caray! ¿Aquellos estaban? ¿Te beso o no te beso? ¡Te beso! Yo hubiera querido que se casara con Shampoo, pero bueno, está bien. ¡Todos! ¡Ja, ja, ja, ja!